Me tocó ver a Sara, me tocó ver a María, me tocó ver a Jenny, a Drúan, a Marcos Torres, a todos y disfruté mucho, disfruté mucho, disfruté disfruta y ahora que la escuchaba cantar, qué maravilla, el don del músico es tan hermoso, es tan lindo y yo creo que todos los que estamos acá y somos músicos si pudiéramos volver a hacer lo que diríamos a Dios, volver a ser músicos porque al final no es un tema ni de plata, yo le decía ahora a Juan Castillo, uno de los grandes bateristas de Costa Rica Juan Castillo se fue para Estados Unidos, si tú usas un cuadro en ello, se fue el mejor baterista de Costa Rica para Estados Unidos ahora se lo contaba, no, no, eso digo que es eso, Juancito, no se sienta mal pero yo le decía a Juan, el tema de la música al final no es tanto el dinero, sino la felicidad cierto María, cantar, tocar, escribir, eso nos hace felices pero me alegra mucho que los músicos hoy y los artistas hayan tenido acá y yo me siento muy contento y agradecido con William que quiero reconocerle a Juan William que ha hecho un gran trabajo muchas veces pero por este yo lo vi mucho más escuchado mucho más esforzado y no está en más a mí no me gusta estar aquí mismo pidiendo aplausos por todos pero oigan su querido aplauso Gracias, en nombre de María y de todos su mamá, gracias. Les digo que esto es parte de mi vida, tengo años de producir artistas, de generar nuevos artistas y saber lo que viven dentro de Guayacuán. Eso fue una verdadera compañía de compañía. Pero ahora vamos a bailar, vamos a disfrutar. No se quede nadie en la mesa. Si tienen un problema, ¿saben qué? Aquí está la solución. Hasta luego, guapos. Vamos a ver, gente, con música de la solución para todos ustedes. Es el temazo. ¡Gracias! 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 Música 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 Música